En Tabasco se implementará una serie de medidas para pasar a la etapa de reactivación económica del Estado, para lo cual en breve las Secretarías de Salud y para el Desarrollo Económico y la Competitividad presentarán un catálogo guía para que las empresas no esenciales regresen a la actividad el próximo 15 de junio, afirmó el gobernador Adán Augusto López Hernández. Durante su mensaje a los tabasqueños, explicó que el catálogo guía determinará el escalonamiento del regreso del personal, que los empleados del sector vulnerable no regresen a trabajar por lo pronto y que se revise la tasa de ocupación. Afirmó que los siete días de la semana durante el mes de junio, los establecimientos esenciales permanecerán abiertos y el próximo 8 de junio se levantarán las medidas restrictivas a la venta de vinos, licores y cervezas. Todos aquellos establecimientos considerados como esenciales permanecerán abiertos los siete días de la semana durante el mes de junio en los horarios que al inicio de la contingencia se establecieron y los establecimientos no esenciales irán a partir del 15 de junio y de manera paulatina incorporándose a la actividad económica. Todos los establecimientos y empresas esenciales y no deberán proporcionar su plantilla laboral para que tratándose de plantillas laborales menores a 50 empleados, la Secretaría de Salud practique pruebas aleatorias hasta un 10% de los empleados y para plantillas laborales mayores de 50 empleados será obligación para las empresas o establecimientos practicar por su cuenta el mismo porcentaje de pruebas en los laboratorios autorizados para evitar que se siga dando la propagación del virus. A partir del día 8 de junio se termina la restricción a la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles, en la modalidad para llevar y servicio a domicilio. Indicó que los ciudadanos deben quedarse en casa pues se tienen 15 días para que Tabasco baje la incidencia de casos positivos a COVID-19 y logre estar en el semáforo naranja. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.